La reforma fiscal dos mil catorce generó más daño en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea preciente. La reforma fiscal dos mil catorce generó más daño en el mundo. La reforma fiscal dos mil catorce generó más daño en el mundo. Recuerden también que nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana Nuestras Noticias en el 1300 de AM. Y si tienen alguna pregunta pueden contactarnos en el teléfono de cabina es el 656-613-1113 o enviar un mensaje en el 656-609-0690. En cabina nos acompaña nuestro compañero Arturo Galarza que está frente a los controles y le damos las gracias al licenciado Alejandro Sandoval por el espacio que brinda a UTECH BorderPlex para hacer llegar a todos ustedes la información que tenemos con respecto a talleres, capacitaciones, cursos, conferencias y exposiciones. Y como cada jueves pues les recuerdo verdad que UTECH BorderPlex pues es una organización conformada por varias instituciones educativas de nivel superior, asociaciones civiles, empresas. Que pues se dedican precisamente a fomentar y a dar a conocer en nuestra población las habilidades STEAM. Las habilidades STEAM que son muy importantes para los trabajos del futuro sobre todo pues en este mundo tan globalizado en donde vemos que la economía pues ha sufrido a través de la situación que nos apremia pues una contracción económica con pérdidas de empleos. En la mayor parte de las economías mundiales y que pues ha tenido una fuerte caída en los consumos causado pues precisamente por estas bajas en los ingresos de cada persona a nivel mundial, no solamente local. Y pues todos estos cambios han causado pues cambios realmente verdad en el mercado en el mercado laboral. Hay pues en estos todo lo afecta la innovación y ha cambiado también la tecnología con más herramientas digitales y con cambios también en la demanda de nuevos nuevas habilidades que requieren los empleadores para poder contratar a los jóvenes a la nueva fuerza laboral. Pues desde hace años que las profesiones relacionadas con las áreas STEAM en donde pues la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, pues todas estas profesiones han visto incrementados en cierto porcentaje sus ingresos con respecto a otras profesiones. Debido a la revolución industrial que se está viviendo ya desde hace varios años, pues todas las empresas deben de cumplir con la agenda 2030 y no solo las empresas sino los gobiernos deben de cumplir con esta agenda de objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos pues son 17 de los cuales pues UTEC está muy enfocado en el cuarto que es sobre la educación de calidad y pues curiosamente verdad en este mes de septiembre hace seis años en Chile verdad se reunieron 193 países de la ONU los cuales trabajaron, trabajaron y formaron y formaron esta agenda 2030 que es para el desarrollo sostenible con ello hicieron un plan de acción enfocado en las personas en el bienestar de las personas en el planeta de la sociedad fomentando la paz universal y la justicia. Así es que en este mes de septiembre pues se cumplen ya seis años en que se creó esta agenda y pues en base a este cuarto objetivo de educación de calidad UTEC pues ha estado enfocando todos sus esfuerzos en fomentar las habilidades STEAM. Como una nota les podría comentar verdad que se estima que habrá un 65% más de oportunidades para las profesiones que se enfoquen en estas disciplinas STEAM que aún están en formación no todavía no están creados todos estos todos estos todos estos todos estos estos puestos estos puestos de trabajo pero la tendencia es hacia allá la tecnología no la podemos detener y tenemos que adaptarnos a utilizarla a conocerla y pues a dominarla. esta generación que está ahorita pues la secundaria la preparatoria y la universidad ellas son las que se van a enfrentar y se están enfrentando ya los recién egresados a esta cuarta revolución industrial así es que hay que prepararse se estima que para el 2022 o sea quedan unos meses para ya entrar al año 2022 se pierdan 75 millones de empleos tradicionales o sea que quiere decir pues de los empleos que no requieren una una capacitación técnica o técnica o profesional pero aún así se van a crear 133 millones de nuevos empleos o sea está en proceso esta generación de acuerdo a la demanda tecnológica que se está dando y sobre todo pues en esta situación de pandemia en donde se ha desarrollado exponencialmente verdad el uso de las de las tecnologías así que pues para poder crear este tipo de empleos pues se requieren habilidades y conocimientos nuevos sobre todo pues sí especializaciones que que dominen estas áreas y no sólo la cuestión tecnológica sino también las habilidades blandas de comunicación de comunicación de colaboración de liderazgo y uno de los temas que que vamos a tratar con nuestra invitada especial del día de hoy pues es precisamente el liderazgo nos acompaña el día de hoy la ingeniero Tania Olivia Olivia ella es ingeniera en sistemas computacionales tiene maestría en especialidad de inteligencia artificial así que pues conoce muy bien toda la cuestión de datos y de cómo alimentar en la información para que una máquina pues pueda tomar decisiones ella ella es una mujer muy creativa innovadora siempre está activa en diferentes áreas es fundadora de maker digital que es una empresa de desarrollo de software cofundadora de el programa coad que es una plataforma educativa de temas de ciencia tecnología para latinoamérica tiene ocho años de experiencia en desarrollo de software y procesamiento de imágenes de inteligencia artificial y cuatro años de experiencia en el área de innovación educativa así es que le damos la bienvenida a Tania directora de coadi gracias por estar con nosotros Tania buenas tardes si puedes encender tu micrófono ahora sí ya te escuchamos buenas tardes ok perfecto buenas tardes pues gracias por la invitación Adriana este aquí estaba creo que un poquito desconectado mi micrófono pero ya qué bueno que ya me pueden escuchar y este y la verdad es que si todos esos temas que y todos esos métricos que acabas de de comentar es uno de los pues ahora sí que de los pilares no por los cuales está haciendo este movimiento y y estás ahorita este pues pues igual varias organizaciones y trabajando verdad para impulsarlo y de cierta forma desarrollarnos como comunidad así es así es platícanos Tania que que es coadi bien pues bueno coadi nace igual de la necesidad que tenemos de impulsar a la comunidad a los niños a los jóvenes a desarrollar esas habilidades en donde puedan desarrollar desde temprana edad tecnología los niños y jóvenes porque hay veces que hay veces que como adultos que están como muy lejos como que a lo mejor es más fácil que nuestros hijos estén a lo mejor en el área de deporte pero es importante al mismo tiempo desarrollar esas habilidades tecnológicas o desarrollar ese ese conocimiento tecnológico en los alumnos y coadi parte también del un pensamiento en donde sí hay que desarrollar la tecnología pero de la mano en el desarrollo de habilidades blandas verdad porque porque hay veces y yo creo que ese ese concepto que tenemos los los que son más adultos donde dicen bueno las personas que se dedican a temas de tecnología como los ingenieros este los que hacen máquinas que hacen software para las computadoras para las aplicaciones como que hay veces 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 que nos veían como personas muy aisladas personas con las que no podías convivir mucho porque eran introvertidas este personas que a lo mejor que muy pocas llegaban a tener cierto liderazgo porque faltaba ese desarrollo de habilidades blandas que se van perdiendo y si se están perdiendo en los niños que realmente como que se enfrascan en no sé en su computadora en su laptop de repente salen al mundo y no saben cómo convivir verdad ahorita uno de los casos con un doctor con el que trabajo me dice sabes que tengo un hijo que le gusta mucho lo de los robots las tecnologías pero y está súper a gusto ahorita con la pandemia porque las clases son en casa pero ahorita que van a regresar se siente incómodo porque nos sentimos incómodos por eso porque hay que desarrollar ok podemos continuar en unos minutos más me están comunicando que vamos a un corte y regresamos en unos un par de minutos claro que sí exactamente entonces como te comentaba adriana este es por eso que hay veces ahorita y ahorita varios papás lo van a sentir verdad que el niño dice ay no yo prefería mis clases en casa pero más que nada yo siento que porque existe ese miedo a interactuar con otras personas porque estamos perdiendo esas habilidades que curioso no sí de hecho pues bueno tienen cuánto tiempo tienen los niños que regresaron dos semanas podría decirse más o menos dos semanas verdad me acaban de pasar una una información no sé en qué escuela ni no sé en qué escuela será pero detectaron desgraciadamente un caso con COVID y van a tener que suspender las clases tienen apenas dos semanas que regresaron y los niños sí estaban muy entusiasmados por regresar para poder hacer esa convivencia con sus compañeros aunque pues claro limitada con las normas normas de seguridad verdad pero sí son son habilidades que desgraciadamente en estos ya casi dos años pues se han visto súper limitadas y pues hay que trabajar de utilizando precisamente otros medios para poderlas desarrollar así es exactamente y hay veces que nosotros decimos cómo a través de la tecnología lo podemos desarrollar se puede desarrollar y lo debemos desarrollar verdad porque creo yo que también si vamos a visualizar los empleos del futuro muchos con esta situación que vivimos ya se están adaptando al home office entonces tienes que aprender a comunicarte alinear a llevar a llevar a cabo ciertas actividades grupales a distancia y ahí es donde pues está el reto verdad sí así es pues sí las personas cuando saben verdad precisamente de la formación de los ingenieros mira ya me acaban de avisar que ya estamos regresamos al aire para nuestros amigos que nos escuchan en el 1300 de AM de nuestras noticias bueno pues ya continuamos aquí con el ingenieros de los ingenieros de los ingenieros de los ingenieros que como comentabas tú los los generalmente los catalogamos los tenemos este que estudiador de los estudios de los ingenieros de los ingenieros de los ingenieros de los ingenieros de losincome bueno pues sí que no 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 son muy es explícitos en 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 interactuar con las personas pues requieren estas estas habilidades si puedes comentarnos sobre sobre el liderazgo si pues mira Adriana el día de hoy quería hablar de este tema porque creo que también está afectando o siempre ha afectado dentro del área laboral y vamos a ver qué es liderazgo, liderazgo así buscando su significado tal cual dice es la capacidad que tiene una persona en influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas o grupos en un marco de, en un espacio, en un marco de valores y entonces ahí hay una palabra que a mí me gustaría como subrayar que es motivación y la motivación aquí esta palabra a mí me gustaría subrayarla porque se ha hecho creo yo como una moda o una excusa o una palabra clave para que muchas personas deserten o no hagan ciertas actividades ya sea en su área laboral o que el niño que diga pues es que no quiero estudiar porque no estoy motivado este uno mismo no me falta motivación y entonces ya no puedo seguir adelante y entonces ahí nosotros estamos cargando esta palabra motivación le estamos cargando la responsabilidad para que nosotros podamos ser buenos líderes o los mejores profesionistas o los mejores estudiantes en el área en el que nosotros nos queramos desarrollar ¿a qué voy? a que siempre y nosotros vemos o no sé si te ha tocado Adriana en la empresa de que hay veces que dicen los muchachos o los jóvenes o los mismos trabajadores no pues es que la verdad es que ya no me gusta hacer lo que hago porque no estoy motivado y entonces busca siempre una persona que te dé que te haga trabajar ¿no? que te motive que siempre a lo mejor te está echando porras pero ahí es donde nosotros decimos realmente para llegar a lograr nuestros objetivos necesitamos estar motivados quizá eso sería lo que nosotros deseáramos ¿no? quizá es lo que nosotros quisiéramos para que siempre esté como que yo veo así como que no es un hámster ¿no? en nuestra cabeza como que siempre está activo que nosotros siempre estemos activos y aquí es donde me gustaría hablar de que no es así que no necesitamos cierta motivación para lograr nuestros objetivos constantes como si fuera una droga ¿no? tienes que tenerla ahí para que lo puedas hacer exactamente actualmente lo vemos así necesito esa droga esa inyección esa esa vitamina de la motivación para poder hacer las cosas y no es así a lo que quiero llegar es que empecemos a hablar de generar y saber fortalecer nuestra fuerza de voluntad para lograr nuestros objetivos y para lograr esto nosotros debemos de saber qué es lo que queremos hacer a lo mejor estamos en un trabajo o a lo mejor nuestros hijos están este en algún en alguna clase que a lo mejor les cuesta trabajo y decirle bueno te cuesta trabajo y está bien porque pues si fuera fácil yo creo que todos lo haríamos muy muy rápido ¿no? todo lo que se nos presenta vamos a ponernos una meta a dónde queremos llegar y vamos a generar un plan para que nosotros logremos esa meta pero hay que tener esa fuerza de voluntad no depender de que papá de que jefe de que un amigo te eche porras que te motive no tú tienes tu meta bien definida y entonces y decir tengo la fuerza de voluntad para hacerlo pero ¿cómo desarrollamos esa fuerza de voluntad Adriana? a través de los hábitos hay que empezar a desarrollar esos hábitos que nos van a ayudar a llegar a alcanzar esos propósitos esas metas que nos definimos desde temprana edad desde los chiquitos jóvenes adultos ¿para qué? para que nosotros logremos alcanzarlos y ahora sí la gran motivación a lo mejor no nos la dio nadie más sino hasta nosotros mismos ¿no? la satisfacción de que por mi perseverancia logré ese algo que yo me propuse sí es muy importante que los padres ¿verdad? precisamente inculquen a los niños desde chiquitos que aprendan mediante esos hábitos dicen que un hábito se forma en veintitantos días veintiún días ¿no? que sean ordenados que lean que ayuden en la casa que terminen sus tareas entonces es una formación de a través del tiempo en la cual es pues los niños al ver logrado su su tarea ¿verdad? su obligación pues van a tener esa satisfacción de que no necesitan que les estén diciendo hazlo termina te toca etcétera ¿no? así es y siempre tener en cuenta que nosotros que los adultos llámese papá llámese maestro este somos el ejemplo para los niños para los más jóvenes para si eres líder eres el ejemplo de las personas a las que estás lidereando siempre tener eso en mente y bueno ¿cómo desarrollamos ese hábito? como dices Adriana un hábito se puede desarrollar en veintiún días pero seguidos ¿verdad? nada de que este no sé hasta atender la cama ¿no? lo más sencillo decir bueno me voy a hacer el hábito de que en cuanto me levante voy a atender la cama a día uno lo hice día dos lo hice llegué al día cinco me dio a flojera y no lo hice no pues ¿sabes qué? vas a tener que volver a comenzar el día uno cuando logremos los veintiún días hacer esa acción esa actividad esa nueva habilidad que queremos desarrollar en nosotros mismos es cuando ese hábito ya va a ser parte de nosotros mismos no significa que no le vamos a seguir dando seguimientos sí debemos de ser constantes si vemos que perdemos ese hábito ni modo otra vez te avientas tus veintiún días estrictos para volver a fortalecer ese hábito en nosotros entonces esa es la forma en la que nosotros podemos generar nuevos hábitos y algo bien importante si nosotros detectamos que tenemos que generar varios hábitos que digamos voy a hacer una lista de todos los hábitos que me faltan ¿no? a lo mejor tener la cama, comer bien, despertarme temprano no queramos hacer todos juntos porque nos vamos, porque vamos a saturarnos porque nos vamos a lo mejor a fastidiar porque vamos a botar nuestro, nuestra, este, nuestro plan hagamos uno a la vez, uno a la vez ya, ya pude tender mi cama durante veintiún días ok, ahora voy a seguir con el siguiente nuevo hábito voy a despertarme cinco minutos antes de la hora en la que me despertaba ya lo logré, ok, ¿cuál es el siguiente hábito? siempre uno a la vez es importante seamos niños, jóvenes o adultos uno a la vez para que logremos, este, alcanzarlos ¿verdad? y sin tener que frustrarnos eso es algo muy importante sí, claro pues es una, una muy buena idea ¿verdad? para que los papás aquí tomen nota o los chicos que nos estén escuchando si es gradual ¿verdad? pues va a ser mucho más satisfactorio que logras uno y te pones otra meta, otro reto y es más estimulante ¿no? porque ya lograste, viste que lograste algo y puedes, y te animas tú solo o sea, es la automotivación de, de, ahora lo que sigue exactamente la automotivación cuando lo logras porque dices lo logré si puedo y la fuerza de voluntad que existe para que día con día tú estés trabajando con esa actividad y esa habilidad nueva ¿y por qué es importante? porque es ahí donde nosotros empezamos a desprendernos de esa necesidad que generamos porque no nacemos con ella de que alguien más nos impulse sino de que nosotros mismos podemos lograr nuestros objetivos que nosotros mismos podemos poner ciertas metas y, y ser líderes en lo que nosotros estamos planeando por ejemplo aquí hay una historia de Tomás Alva Edison donde dice que por ejemplo a los siete años fue rechazado de la escuela y y la mamá le llegó una carta de la escuela se la llevó el niño y le dice mamá te mandaron esto a la escuela y la mamá le dice ¿sabes qué? este en esta, en esta carta dice que eres muy inteligente y más inteligente de lo normal que no vas a poder regresar a la escuela y entonces la mamá le puso a trabajar a a estudiar a a estudiar ciencia en su casa sin importar lo que había dicho esa carta a los 24 años muere la mamá y entonces Tomás Alva Edison encuentra esa carta y no decía eso lo que decía esa carta era que el, que el niño estaba enfermo mentalmente y no se le permitía regresar al colegio entonces ahí que es lo que también está pasando que también tiene que ver con este tema de de nuestro desarrollo personal de nuestro desarrollo como líderes como profesionistas como estudiantes esas etiquetas que nos ponen amigos maestros adultos este la pareja la familia cualquier persona que esté en nuestro exterior no creérnosla porque eso es lo que ellos dicen pero realmente si nosotros tenemos esa dedicación esa fuerza de voluntad esas ganas esas metas es importante hablar de las metas para saber hacia dónde nosotros nos queremos dirigir nosotros tenemos todo eso seguro lo vamos a lograr pero sobre todo con esa fuerza de voluntad y esas ganas de dirigirnos a ese esa meta a ese objetivo no importa lo que pase afuera sí y es que precisamente verdad cuando tú logras o sea esa satisfacción de logro de alcanzarlo te va a dar o sea la satisfacción y la seguridad y esa seguridad conforme vas acumulando todos esos logros pues van a impactar en tu vida vamos ahorita a un corte regresamos en un par de minutos mientras continuamos aquí en redes sociales vamos a hacer así un pequeñito comercial para que Tania nos puedas compartir en dónde está Coadi y cómo pueden contactar a Coadi claro que sí nosotros estamos ahorita trabajando 100% en línea por la situación en la que estamos viviendo somos una institución donde desarrollamos talleres de liderazgo enfocados a desarrollar ciertas habilidades tecnológicas y nos pueden encontrar a través de redes sociales nos encuentran como C de casa Coadi C C C O H A D porque viene la H en medio y también pueden buscar o buscarme a mí también como Tania Libier nuestro teléfono de contacto es 656-264-8918 y trabajamos con niños y jóvenes desde los 8 años hasta los 15 lo que es ahora sí que casi 9 años puede ser lo que es primaria alta cuarto quinto y sexto y lo que es nivel secundaria es muy interesante también trabajar estos temas en secundaria porque es cuando nosotros como que a veces no sabemos para dónde o qué queremos hacer o nos sentimos un poquito confusos o queremos pertenecer a cierto grupo de amigos y entonces empezamos a desenfocarnos empezamos a perder esta seguridad porque al final del día ahorita que regresemos al aire todo esto se va a resumir a fortalecer nuestra autoestima si nosotros tenemos una buena autoestima nosotros podemos lograr todo aquello que nosotros nos propongamos obviamente con perseverancia obviamente con estudio obviamente con fuerza de voluntad pero creo que esa es la clave donde nace pues ahora sí que esta situación o la razón de ser adecuada y así es bueno ya casi regresamos con nuestros amigos de radio y pues qué bueno que nos compartes verdad para las personas que estén interesadas te puedan contactar igual en UTECH BorderPlex ahí tenemos verdad toda la la lista de las instituciones y organizaciones que forman parte de UTECH y COADI y es una una de las principales ahí con con UTECH trabajando y ofreciendo sus sus cursos así es que pueden también consultar en UTECH BorderPlex en el Facebook ahí nos pueden encontrar y verán la oferta de talleres y cursos que tiene COADI así es que para que puedan buscarnos y pues continuamos entonces con el tema de esta seguridad verdad que que da a los niños y jóvenes esta seguridad mediante la formación de estos hábitos que van a precisamente a formar el carácter de niños y jóvenes y para tener y alcanzar metas porque no hay límite para un ser humano no hay límite más que el que uno mismo se impone entonces en COADI los cursos que ofrece COADI de liderazgo comentaste hace un momento que son para niños y jóvenes niños a partir de los nueve años hasta jovencitos de quince verdad entonces ahí platícanos tienen este programa en donde todos estas edades entran en un mismo grupo o también los separan por edades cómo funciona es algo interesante de hecho por eso nosotros trabajamos esas edades en específico trabajamos los trabajamos en conjunto de nueve a quince años los chicos que están en cuarto quinto sexto de primaria primero segundo tercero de secundaria ya se están en prepa no porque porque de cierta forma ellos en particular y por ejemplo a veces me dicen Tania es que no puedo meter al curso un chico de tercero de primaria todavía no porque de cierta forma estamos trabajando con programas de estudio dirigidos a esa etapa de vida por decirlo así donde yo entiendo que en secundaria los niños empiezan a querer identificarse o pertenecer a diferentes grupos y también los chicos que van en primaria harta cuarto quinto y sexto empiezan a descubrir un mundo de posibilidades que en el tema por ejemplo de tecnología de cosas que a lo mejor no podían hacer y que empiezan a experimentar que lo pueden desarrollar como les comentaba los cursos de desarrollo de habilidades blandas es a través del uso también de herramientas tecnológicas donde mezclamos ambas actividades y que ellos puedan ver que una actividad en una actividad tecnológica también puede haber y hay y existe y debe haber una interacción entre otros compañeros es muy interesante hace poco que terminamos un curso y lo que hacíamos es que en diferentes grupos definíamos a un líder y ese líder iba a liderar un proyecto y entonces cuando le toca a la persona tenga las habilidades o no liderar a varios niños y jóvenes o ellos que son niños entre ellos mismos a lo mejor unos más grandes otros más chicos empiezas a ver y a desarrollar esas habilidades que regularmente nosotros no desarrollamos lo que veíamos era que les decíamos a los chicos si tú eres el líder no significa que te vas a desesperar y que vas a hacer tú el proyecto solo no tienes que ver cómo vas a motivar cómo vas a hacer cómo vas a guiar a tu grupo cómo van a llegar a un común acuerdo todos esos temas de conversación y estos temas que se involucran esas habilidades que se involucran cuando desarrollamos un proyecto cuando desarrollamos algo en conjunto se vio muy muy interesante el comportamiento de estos alumnos por la diferencia de edad y es que eso pasa en el trabajo también cuántos de nosotros como adultos decimos ay no es que mi equipo ya son puros milenials o son generación Z o ya son generación X y cómo voy a trabajar con ellos pues es que nosotros tenemos que empezar a ingeniárnosla para que para que podamos convivir en armonía con ese grupo en particular por eso lo trabajamos de esa manera sí de hecho pues son las habilidades que se están requiriendo precisamente las empresas ¿verdad? que que el prospecto domine se tenga esa autodeterminación autodominio y que pueda conjuntar y sea integre que integre pues sí lo que tú comentas de diferentes generaciones este que acepte hombres mujeres y ideologías entonces esa es una es una habilidad que se está buscando actualmente en pues en muchas empresas ¿verdad? para poder conformar esos equipos de trabajo así es exactamente y regresando al tema de cómo desarrollarlo como te comentaba Adriana al final del día nosotros tenemos que tocar el tema de autoestima esa esa confianza en nosotros mismos y cómo nosotros lo vamos a desarrollar en nuestros en nuestros niños y jóvenes recuerden que la figura el ejemplo por decirlo así está en los adultos a lo mejor con los que regularmente convivimos con los papás con los maestros y entonces si si nos damos cuenta esos niños van a ser el reflejo el espejo del adulto entonces tenemos que empezar si nosotros queremos inculcarlo en nuestro equipo con nuestros hijos con nuestros alumnos tenemos que empezar a desarrollar y despertar desde nuestro interior esa autoestima ¿verdad? vivir una vida más más dedicada no tan dispersa hay hay algo que que creo que pudiéramos reflexionar que antes de COVID y ese sí fue como que algo que que se notó vivíamos una vida acelerada donde queríamos hacer multitask ¿verdad? toda la vez no éramos tan tan este tan dedicados a una sola cosa sino hacíamos una y otra y otra y otra y otra cosa y eso es bien visto ante la sociedad pero realmente es lo correcto realmente es a veces por andar haciendo varias cosas no terminamos bien algo entonces creo yo que necesitamos regresar a eso y eso creo que al apartarnos al hacer a lo mejor home office o al momento de que reducen ciertos espacios ciertas actividades empiezas a ver que a lo mejor haciendo las cosas una a la vez puede ser más eficiente que haciendo cinco veces a la vez porque a lo mejor no le dedicaste tu cien por ciento a ninguna y entonces no va a funcionar al cien entonces hay que vivir una vida más dedicada y educar ya sean a nuestros colaboradores hijos estudiantes educarlos educar el corazón para despertar esa grandeza que existe en ellos ¿verdad? hay veces que nosotros reprimimos o o de cierta forma pudiéramos ofender a otra persona porque no está haciendo bien las cosas a los niños a los jóvenes a este a lo mejor hasta nosotros mismos ¿no? pero es importante siempre hacerlo de una forma sana y y siempre buscando el cómo cómo ir generando ese ese despertar esa inquietud esa es sembrar esa semillita donde podamos fortalecer la autoestima de nuestros niños y de nuestros jóvenes recordando que nosotros como líderes como ejemplos de ellos tenemos que empezarlo a hacer desde nosotros mismos ¿no? no reprimirnos ahora sí que siempre buscarla de la mejor manera tratándonos de la mejor manera para impulsarnos a lograr esos esas metas que nosotros tenemos y se va a hacer una cadenita porque si nosotros lo hacemos los chicos se van a dar cuenta porque ellos siempre están observando y entonces van a decir bueno y cómo cómo le hizo mamá cómo le hizo papá cómo le está haciendo la maestra ¿verdad? entonces ahí es donde como que vas cambiando ese chip y entonces ellos también lo empiezan a probar ¿verdad? es importante generar la autoestima en los niños y jóvenes y empezar desde uno mismo y querernos y reconocernos como somos sin reprimir o sin reprocharnos algún error porque también como sociedad vemos los errores como algo negativo ay te equivocaste en eso estás bien menso ¿verdad? o o empiezas a decir no es que te equivocaste no sabes hacer las cosas mejor las hago yo no no un error es normal todos nos equivocamos pero al encontrar o al detectar ese error reflexionar y decir ok es normal equivocarnos pero ya que pasó vamos a ver qué es lo que teníamos que hacer para no equivocarnos entonces no como adultos como guías como maestros no 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 castigar el error sino verlo como algo natural y tomar cartas en el asunto de de hecho pues el error es parte de la enseñanza porque si no nos equivocamos pues no no comprobamos que cierto camino o actividad pues no es la manera de solucionar o de llegar a lograr una meta o un objetivo ¿no? es parte del aprendizaje el equivocarse y al contrario o sea se tiene que que no fomentar que se equivoque pero sí tomarlo como como una parte de de ese aprendizaje para que vayan buscando el mismo alumno que busque precisamente los caminos que utilice más su cerebro su inteligencia su creatividad para buscar solucionar situaciones o problemas ahorita nos vamos a a un corte y regresamos en un par de minutos gracias continuamos aquí en en redes sociales y te iba a comentar pues ahora con con estas situaciones de que pues si la mayoría de los niños que han permanecido en casa y que no han tenido pues los medios para poder llevar medio llevar porque aunque los que tienen medios han medio llevado el ciclo escolar pues se ha visto pues una un rezago muy importante pues prácticamente ya es un año y medio y si y si volvemos otra vez a en retroceso si si se está previendo verdad que que estos dos años pues son son muy y van a tener un impacto pues muy importante en el en el desarrollo tanto de habilidades de los niños y jóvenes como pues claro en la en la capacidad este de poder lograr sacar adelante ¿no? el ciclo escolar entonces pues Utec dentro de las alternativas que que tenemos en el caso de Cuadi bueno pues con estos talleres y cursos de liderazgo estimulando estas habilidades blandas en los chicos y jóvenes este Mesh Robotics con los cursos que ofrece de de robótica de inglés ahorita están con un curso de inglés somos una alternativa ¿no? que estamos ofreciendo a los padres de familia ¿verdad? para para poder paliar por decir algo ¿no? la la esta deficiencia ahorita ya regresamos con nuestros amigos del 1300 de AM y comentaba con con Tania ¿verdad? de que de que Utec está ofreciendo pues los cursos que tenemos para poder apoyar a los niños y jóvenes ¿no? con estas habilidades que en cierta forma pues nos están desarrollando en el aula por por la situación que vivimos de pandemia porque incluso aunque estemos de manera virtual pues se pueden desarrollar ¿no? Así es exactamente y retomando un poquito el tema de desarrollar estas habilidades a través iniciando en el desarrollo de la autoestima me gustaría como mencionar algo a veces nosotros que creemos que o pudiéramos visualizar que la autoestima tiene que ver con el éxito que hemos tenido en nuestra vida decir no pues este si somos muy exitosos vamos a tener una autoestima muy grande y no tiene nada que ver este hay porque más bien la autoestima es donde aceptamos que nuestra vulnerabilidad ¿verdad? aceptamos para que somos buenos y aceptamos para que no tanto y que es lo que tenemos que desarrollar en nosotros para poder ser buenos en lo que nosotros querramos serlos y eso es a través de la perseverancia perdón a través de la perseverancia entonces si quería como tocar ese tema y yo entiendo que ahorita el aislamiento nos ha costado hay niños que yo si he visto que toman sus clases en línea todos los días pero hay niños que no tuvieron contacto ni siquiera con sus compañeritos y entonces empieza a ver ese déficit ¿verdad? en donde esas habilidades que se desarrollan tanto en clase se empiezan a perder porque empiezas a hacer las cosas tú solo como puedes como entiendes y hay que ser pacientes hay que hacer pacientes como papás como maestros para poder ser buenos guías y buscar estas alternativas digitales donde puedes donde no se olvide esa interacción humana de cierta forma porque pues todos los talleres que se dan de cierta forma pues son grupales aunque estemos a distancia pero siguen siendo siendo grupales y hay algo un tema bien interesante en este regreso a clase Adriana y voy a hablarles un poquito del cambio porque evidentemente sufrimos como sociedad un cambio drástico cuando nos dicen nos vamos a aislar y nos vamos a casa y ahora vamos a tener que trabajar en casa y ahorita estamos vamos y estamos viviendo como sociedad un cambio muy interesante de que ya nos dicen ya no vas a estar en casa y ahora vas a regresar a una a una práctica mixta ¿no? o no me acuerdo como le llaman híbrida exactamente una una modalidad híbrida donde ciertos días si vas a tener la oportunidad de ver a tus compañeritos e interactuar con más personas y ciertos días sigues en casa y entonces surge este estrés que se generan todos niños jóvenes adultos este estrés que lo genera un cambio un cambio en nuestra rutina un cambio en nuestra vida y hay cinco puntos que debemos de considerar para poder vivir ese cambio de la forma más natural posible menos estresante donde no no entre la frustración tanto en nosotros y se las voy a platicar la primera etapa es la aventura ¿verdad? donde ya dicen wow ya no vamos a regresar a clase vamos a ver a mis compañeros este ese ocurre ese cambio ese cambio positivo pero también hay cambios que no son tan positivos como cuando nos mandaron a casa ¿verdad? dices ay no ya pero sigue siendo un cambio pasó ese cambio entonces ahí en esa etapa empezamos con la pregunta ¿qué debo aprender? es una nueva aventura y hay que hacernos conscientes de qué debo aprender luego la siguiente etapa que viene es la negación y empiezas a lo mejor a echarle la culpa al maestro es que el maestro no nos manda bien la información no le entiendo está en contra de mí mis compañeros no me ayudan mi papá no me hace caso no puedo con la escuela empiezas con la negación es la etapa que va a pasar porque pasa y entonces ahí la acción que tenemos que tomar es ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer tras esta situación que me está pasando? no me quedo con la parte negativa sino empiezo a ver qué puedo hacer de otra forma evidentemente si antes estudiaba pero esencialmente lo hacía de una forma y me funcionaba ahora que estoy en casa ahora evidentemente el cambio nos llevó a hacerlo de otra manera y luego viene el miedo Adriana viene el miedo que nos llega y nos dicen ay no no era culpa a lo mejor del maestro a lo mejor era mi culpa a lo mejor no soy tan bueno o ese miedo de decir bueno y si no me salen las cosas y si no sé realmente qué es lo que tienen que hacer pero es una etapa es una etapa del cambio y que no nos sintamos mal por vivir la verdad y después viene otra etapa que se llama el desierto y entonces te das cuenta que dices bueno yo pensaba que era bueno pero ya vi que no entonces vamos a dejar esos hábitos o esas formas o esas maneras en las que hacía que hacía antes porque ahorita ya evidentemente no me están sirviendo y vamos a empezar a ver qué cosas nuevas tengo que hacer para que este cambio ya no me haga sufrir verdad y nos ayuda y es ese momento en el que nosotros cuando vivimos esa etapa evolucionamos porque evidentemente antes hacíamos las cosas de una forma pues a lo mejor repetitiva porque sabíamos que nos funcionaba pero como ahora surgió el cambio tenemos que evolucionar tenemos que cambiar y nos desprendemos de ese algo que no nos servía y empezamos algo nuevo entramos a la quinta etapa a crear esos nuevos hábitos a construirlos esas nuevas este formas o maneras o herramientas que necesitamos aprender para alcanzar esas metas aprendemos nuevas habilidades empezamos a a obtener más recursos ¿no? cuántos maestros no bien felices en forma presencial daban su clase etcétera y todo y de repente pasamos por este cambio y dijeron no pues este evidentemente no soy tan bueno dando clases a distancia pero llegaron a esta etapa de generar nuevos hábitos y aprendieron a usar Zoom empezaron a hacer videos empezaron a quitar la pena una forma empezaron a interactuar de forma para poder llamar la atención y de sus alumnos entonces este 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 método o este este camino a mí me gustó mucho cuando lo escuché porque se llama cómo surfear el cambio viene una ola ¿verdad? y dices ¿cómo me subo a esa ola sin caerme? ¿verdad? van a pasar muchas cosas empieza la aventura porque sabes que es algo nuevo empecé la negación donde dices ay es la culpa de los demás por eso no me sale esto luego te viene el miedo porque dices no debo de poder hacer es mi responsabilidad y luego empiezas a dejar esas esas habilidades o esas formas en las que hacías antes las cosas y adquieres empiezas a adquirir esas nuevas habilidades para poder lograr esa esa aventura al 100% entonces es un tema muy interesante porque todos lo estamos viviendo constantemente solamente hay que hacerlo pues ahora sí disfrutarlo ¿verdad? sea un cambio bueno o un cambio malo entre comillas porque de todos modos todo cambio tenemos que vivirlo bueno pues si nos quieres compartir para nuestros amigos radioescuchas que están con nosotros ¿dónde pueden localizarte nuevamente tus teléfonos páginas? claro que sí bueno pues nuestro página de internet es coadi punto com coadi con h antes de la c-o-h-a-d-i igual este me pueden contactar directamente Tania Olivier mi número de contacto es 656-264-8918 y con gusto podemos asesorarles damos estos tipos de asesorías o clases para niños de 10 a 15 años de edad y también capacitamos a los maestros ¿verdad? si quieren impulsar alguna de estas iniciativas dentro del aula de clases bueno para nuestros radioescuchas si hay algún maestro ¿verdad? que le interese pues pueden contactar a Tania o también pueden buscar buscarnos como UTECH BorderPlex en el Facebook o enviar un correo a UTECH BorderPlex arroba gmail punto com ¿verdad? así es que pues ahí podremos proporcionarles toda la información que tiene Tania con los talleres de liderazgo también también en UTECH bueno pues tenemos otras organizaciones como CAPEC que también tiene talleres de robótica OTICS tiene un curso de emprendimiento MES Robotics pues tiene también cursos de de robótica de programación el centro de estudios industria cuatro punto cero maneja también robótica para robótica educativa para preescolares y para niños y jóvenes de primaria y de secundaria así es que pues tenemos algunas alternativas que pueden servir a los niños ¿verdad? que que si tienen alguna dificultad para comprender algunos aspectos de tecnología de matemáticas de ciencias pues estos esos talleres mediante la práctica pues les pueden ayudar ¿verdad? a la comprensión y pues a la vez desarrollan habilidades que pues les van a servir para su para su participación tanto en en grupo ¿verdad? como individual así es que pues invitamos a toda la gente que nos nos busque en el Facebook y pues aquí el próximo jueves estaremos presentándoles pues otros otros temas todos relacionados con con tecnología y pues si quieres comentar algo más Tania pues básicamente es que pues no nos desanimemos ¿no? o sea opciones hay lo que es el tema de desarrollar estas habilidades tecnológicas sí o sí tenemos que desarrollarlas desde temprana edad no esperarnos a que él la persona llegue a la universidad nosotros necesitamos desarrollarla desde chiquitos y créanme que los resultados son grandiosos los niños son como esponjitas los jóvenes también aprenden muy rápido y lo más interesante es que cuando aprenden les ayuda a desarrollar ciertas habilidades también en casa que hasta ustedes se van a a sorprender ¿no? la escuela empiezan a mejorar ahora sí que es como que empezar a desarrollar ese pensamiento crítico ¿no? así es bueno pues te damos las gracias Tania por habernos acompañado esta tarde y pues nos vemos el próximo jueves con otro tema aquí en este espacio de de solo negocios gracias al licenciado pues Alejandro Sandoval por este espacio y nos vemos el próximo jueves hasta la próxima hasta luego muchas gracias Adrián gracias gracias